Hola que tal público, nosotros somos Que Tremendos Nos venimos con un mix de bromas, buenísimo, se presenta Que tal amigos, yo soy el Increíble Yo soy Ginata Ey, Ángel Palma Tras de cámara, ahí está Thiago Y yo, Nice, el DJ Amigos, yo soy Dey Ay, me encanta, Paloma Es una pasiva Hola ustedes ¿Cómo está? Hola ustedes Creían que me iban a vivir Les pica el culo Hola mi amor Que rico, papi Hola mi amor Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Yo quiero una hamburguesa ¿Tiene hamburguesa amigo? ¿Qué? ¿Ah? No, no hay hamburguesa Yo quiero hamburguesa, te dije Solo pizza vende Pero no No, pero yo quiero hamburguesa Espérate, espérate No puede hacernos una hamburguesa Aunque sea de pizza Aunque sea relajación No, yo quiero hamburguesa No echa de ninguna cosa Yo quiero hamburguesa ¿Champaina? No vende Sí Yo quiero hamburguesa No Yo quiero hamburguesa Dije Entonces no vende hamburguesa No No En este libro de quejas En ese momento Cell sintió el verdadero terror Tráigale por favor Que barbaridad Amor Es que esta mujer es un tóxico Que barbaridad Amor ¿Y aquí de donde vamos? No sé ¿Te llenaste con la comida que te compré? No O loco no me diste Estúpido ¿Y ahora era donde tu mamá hoy amor? Sí Pero es que fíjate de que No sé Y vaya a llegar a aquella chavala La que te viste ¿Cuál amor? ¿Vamos a ir al hotel? ¿O no muero al hotel? Pero no tengo condones Yo aquí no estoy a la farmacia Para que compremos ¿Pero qué jolo ando 10 lempiras? Ya ando 10 también Mit y mitad para los dos amor ¿Y cuánto? Pero todas las noches ¿No vamos a ir al hotel? ¿O sea que con él estabas? No, 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 no ¿Y vos qué te pasa estúpida? ¿Cómo está pasando aquí? No, es que salí temprano Salí temprano Entonces Caminado, caminado Vámonos para la casa No, 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 ni lo toqué Vámonos para la casa Vámonos para la casa ¿Qué pasa aquí? Es que mira Déjame que te explique por favor Déjame que te... No me grites ¿Y esta quién es? ¿Y este quién es? ¿Esta quién es? Esta estúpida Esa es tu mujer Sí, ella es la chava Y no me has dicho a vos Estúpido que vivías solo ¿Cómo que sos? ¿Ah? No me estabas diciendo No, yo no viole él No, vos andas con él No Sí No, él es mi papá Él es mi papá No, por favor Él es mi papá Él es mi papá Sí, usted es mi papá Ayúdenos, señor No me había dicho que iba a ayudar No me toques y no me digas nada Él es mi papá Vámonos, papi Vámonos, papi Vámonos, vámonos Vámonos, papi ¿Qué pasa? No, pero no Él es mi papá Te lo juro Retirate, retirate Mírame, estoy en problema Vámonos, papi Vámonos, papi Es que Es que Es que Es que Es un amigo Sí, él es un amigo ¿Es su hijo? Sí, él es mi papá No, no, no Déjame que te explique Déjame que te explique Que cuchica Qué barbaridad Y calmate, calmate Pero que él es mi papá Y no te... Él es de la Alzheimer Él es... Tienes que fijarte Qué barbaridad No, lo voy a decir a tu mamá No, no le digan nada a la vieja Me cae mal Sentate, mejor Nos tomamos un fresco No sé, pero ¿Quieres pastel amor? ¿Ah? ¿Quieres pastel? No, no quiero pastel Estoy cansada ¿Qué de él es pastel? Sí ¿Cómo le hacemos para los condones? Yo hablando de 10 lempiras Yo hablando de 10 Pero no habrán del gobierno Yo no sé Dejo dejo de anaranjada Vea de grises De hipo Sí Yo no sé Amor ¿Vos quién sos, vos estúpida? ¿Y vos quién sos? Ve, yo soy el novio de ellos ¿Vos qué sos el novio de mi marido? Ve, vos estás loca ¿Y vos qué haces aquí? ¿Y vos andate de aquí? ¿Y vos qué haces aquí? ¿Y vos qué es el novio de mi marido? Por favor, espérate Sentate Yo ando con mi papá Yo ando con mi papá Él es mi papá Él es mi papá Él es mi papá Él es mi papá Mira, se va mi papá Disculpame Que se siente ser pelón Él es mi papá Él es mi papá Él es mi papá Él es mi papá